Una de las mujeres más hermosas del mundo es la modelo chilena Daniela Chávez, quien desde su aparición en las redes sociales ha conquistado el corazón de millones de personas a lo largo y ancho del globo. ¿Qué es Daniela Chávez? Daniela decidió consentir la pupila de su público al compartir una imagen en la que aparece luciendo un atrevido bikini de infarto, para comenzar de mejor manera el año 2019. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, 2019 ven a mí, fases ser mío, bikini at natalie underscore by delicious. Primera foto del 2019. La postal rápidamente alcanzó más de 119 mil likes hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que halagan la belleza y sensualidad de Daniela. Entre los que destacan, estas muy hermosa arroba Daniela Chávez oficial lanzando besos cara sonriente. Feliz año nuevo estás increíble Dani cara sonriente cara sonriente cara sonriente fuego 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 lanzador de confeti. ¿Qué cuerpo más cuidado? Te felicito chiquilla, lanzando besos señal de ok, y yo no puedo ser tuyo. Feliz 2019. Espero que sea un año lleno de éxitos y que sigas deleitándonos con tu belleza. Besos y abrazos. Sin duda, Daniela sabe cómo mantener felices a sus fans quienes agradecen que comparta contenido candente con frecuencia. Con información de Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!